La almendra ya está como de baño, voy a llamar al servicio para que la baño, a la veterinaria. ¿Aló? Sí, habla con Victoria, la mamá de Almendra, para un servicio, para que la bañen, le corten las uñas, le corten el pelito y para que le cepillen los dientes. Bueno, perfecto. A las ocho de la mañana. Mañana. Voy a estar pendiente. Muchas gracias. Adiós.